¡Suscríbete al canal! Pues la mayoría de él ha adaptado a un equipo de lluvia, que con el clima de la lluvia, pues se beneficia la mayoría de mi equipo. Entonces, por ejemplo, en este caso, combatimos contra Godei, y en su equipo lleva el Pokémon que mete la lluvia, que en este caso es Politoed, y el Pokémon que se aprovecha de ella, que es Homastar. Normalmente se suele llevar en el equipo de lluvia varios Pokémon que se aprovechen de la lluvia y golpeen fuerte, o sean ofensivos o defensivos incluso, para aguantar lo máximo posible y beneficiarse de ello. He visto, por ejemplo, en un equipo de lluvia, cualquier movimiento de tipo agua o que gracias a la lluvia se potencie, etc. Por ejemplo, gracias a la lluvia tenemos los movimientos de tipo agua, se van a multiplicar su potencia en 1,5. Tenemos que, por ejemplo, Trueno y Vendaval, en vez de tener 70% de precisión, van a acertar siempre. Y luego tenéis la suerte de que uno puede paralizar y el otro puede confundir. Entonces la verdad es que vienen muy bien. Luego otro Pokémon que tiene de acompañante también con Nado Rápido, Ludicolo, Homastar, vienen muy bien con Nado Rápido, porque aprovechan la lluvia en los 5 turnos que suele durar normalmente, a no ser que el rival lleve el objeto Roca Lluvia, que lo aumentaría a 8 o 9 turnos. Y lo que trata esta estrategia es de aprovechar el clima que tú metes y gracias a ello tener una ventaja superior al rival. Pero también se puede, esta táctica, normalmente como el clima de agua suele ser tirando a especial, con Pokémon físicos, golpeando con Pokémon físicos al rival, puedes hacer muchísimo daño e intentar lograr ganar la batalla. Si así no lo consigues, porque te hospedea por Nado Rápido o cualquier cosa, pues metiendo otro clima puedes fastidiar perfectamente la estrategia. Por ejemplo, metiendo sequía, directamente destrozarías la estrategia. Y si no te mete, cambia de Pokémon y vuelve a meterte Llovizna o te hace danza lluvia o cualquier movimiento por el estilo, es muy difícil que logre ganarte la estrategia, a no ser que lo juegues mal. Otro Pokémon que, por ejemplo, en este caso utiliza Godei bajo lluvia es Scizor, que luego lo Mega Evoluciona. Pero Mega Scizor o Scizor bajo lluvia viene muy bien, porque el mayor movimiento a por 4 que tiene es fuego, y con la lluvia se neutraliza en 1.5. Entonces, el movimiento no le hace por 4 eficaz, sino que le haría por 2, creo, o por el estilo. O sea que no lograría debilitar al Scizor, a no ser que el Pokémon, por ejemplo, fuera de tipo juego y tuviera unas specs. Aún así, no sé si lo debilitaría. Y puedes tener la oportunidad de chetarte con danza espada y etc. Scizor la verdad es que es un buen Pokémon y Mega Scizor más aún, porque tiene más ataque, aguanta mucho más. Los tipos, pues eso, es mucho más débil a fuego, pero por lo que el resto de movimientos, terremotos los aguanta bien. Movimientos de tipo lucha también, porque gracias al bicho, el acero se neutraliza, por así decirlo. Y la verdad es que bajo lluvia, si sabéis aprovecharlo, por ejemplo, Zundurus, pues en vez de rayo podéis ponerle un trueno, ¿sabes? Pero si te quitan clima o cualquier cosa, pues literalmente la has fastidiado. Pero es lo que te arriesgas a utilizar la lluvia o utilizar este tipo de movimientos. Este tipo de movimientos que pueden fallar, pues tienen mucha más potencia, pero para algo tienen esa precisión. Porque te la juegas directamente a la Hax. Y nada, pues, esta estrategia consiste en adaptar el equipo directamente a la lluvia. No hace falta que todo el equipo sea de agua o que todo el equipo se beneficie de ella. Sino que parte de él consiga hacer esta función. Una vez lo consigas hacer esta función, pues ya puedes tirar para adelante e intentar ganar el combate o hacer lo máximo posible. Depende de cada jugador y cómo juegue cada uno. Bueno, espero que os haya gustado esta parte de estrategias de VGC. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.